Morna yele, premimo y llona, morna, yele, premimo y llona Suno ta jilgo, morna yele, premimo y llona Suno ta jilgo, morna yele, premimo y llona Ami kori, bondhur gohyasha Tumita yele sargonasa Amarasa, ano y rasgoyrona Amarasa, ano y rasgoyrona Suno ta jilgo, morna yele, premimo y llona Amarasa, ano y rasgoyrona Amarasa, ano y rasgoyrona Amarasa, ano y rasgoyrona Amarasa, ano y rasgoyrona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!